¿Conoces el Monte Olimpo? El mayor volcán conocido en el Sistema Solar Se encuentra en el hemisferio occidental del planeta rojo Es tan sorprendente que la montaña más alta de la Tierra que es el Everest Que alcanza los 8.849 metros Pero en comparación con Olimpo En Marte, la montaña y el volcán más alto del Sistema Solar Con 21.287 metros de altura No solo tiene una altura sorprendente También a lo ancho tiene una superficie de casi 300.000 kilómetros cuadrados Se podría decir que es tan grande como Italia Que tiene 301.000 kilómetros cuadrados Un tamaño que asombra al solo ver las imágenes Su tamaño es tan grande que si viajáramos a la superficie No podríamos ver el volcán completo desde ningún punto Debido a la curvatura del planeta De cerca, en un lugar de una montaña, veríamos una pared gigantesca Dime, ¿qué te pareció el video? Si te gustó, regálame un like y suscríbete Hasta la próxima